Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. En la normalización que se hizo durante el 2019 y con la que se puede hacer en este 2020, en la normalización que se hizo durante el 2019 hay que estudiar los artículos 41 a 49 de la ley de 1943 y leer en especial el artículo 46 y de la que se puede hacer en este año 2020, que están los artículos 53 a 60 de la ley 2010 del 2019 y que fueron reglamentadas con el decreto 10 de julio 14 de 2020, hay que leer en especial el 57. Entonces, ¿qué sucede? Usted va a sacar a la luz en el 2020 unos activos que ya poseía desde hace tiempo porque no los había mostrado. Entonces, si usted no los había mostrado, pues tampoco los reportó en la exógena. ¿Listo? Ya sean cuentas por cobrar, inventarios, activos fijos, los va a sacar a la luz ahora. Entonces, el artículo 57 dice que, tranquilos, que sacar a la luz ahora esos activos no va a implicar ir a tener que modificar los reportes de exógena donde usted dejó de reportar a quién le compró esos activos o con quién poseía las cuentas por cobrar. ¿Cierto? Entonces, vamos a mirar el artículo 57, pero de la ley 2010. De la ley 2010. Eso no queda dentro de los artículos frutales, sino dentro de la ley 2010. ¿Sí? Aquí toca cargar esa otra página. Y, a ver, se pone lento. Se pone lento estas páginas. Entonces, bueno, mientras carga, ahí se confirma que el hacer normalizaciones durante el 2020 no va a implicar tener que hacer correcciones de reportes de información exógena, pero el asunto es que no me quiere cargar así rápido esta página. Así es, más rápido, así. Ahí está. El título del artículo es, no habrá lugar a la comparación patrimonial de la renta rica agradable por concepto de la declaración de activos metidos o pasivos inexistentes. Y, cuando ustedes lo lean, todo llega a esta parte donde dice, esta inclusión, la de los activos omitidos, no generará sanción alguna en el impuesto sobre la renta y complementarios, regímenes sustitutivos del impuesto sobre la renta, ni en el impuesto sobre las ventas, ni en materia del régimen de precios de transferencia, ni en materia de información exógena. ¿Listo? Ni en materia de declaración anual de activos exteriores. O sea, que no tienes que ir a corregir nada del pasado donde habías omitido esos activos. Entonces, no tienes que ir a corregir eso. Entonces, la ADIAN también se queda, si uno no tiene que ir a corregir esa acción, la ADIAN se queda sin saber a quién se lo compré. Por ejemplo, uno no tiene que ir a corregir esa acción anual de activos, y entonces la ADIAN deja también de ganar información allí de aquel que se le formó el ingreso. Pero así quedaron las reglas para que la gente, pues, se anime más a sacar a la luz de activos que ha mantenido. Entonces, no van a haber problemas de tener que ir a corregir la información en años anteriores, no.